Y buenas que tal, aquí su amigo GrooveDarlike, reportando el separato gameplay de Metal Gear Solid de Phantom Pain Y pues bueno, hoy vamos a adentrarnos a la misión secundaria Si ven que estoy así como cambiando un poco bajo, yo espero que no sea el micrófono Ya también es un poquito de que estoy un poco cansado Jajaja, quisieras Bueno, ahorita les comento Perdón, es que estaba ahí, perdón por dejarlos en silencio unos segundos Lo que es que ahorita estábamos comentando algunas cosas de los videojuegos Entonces, yo sé que algunos tal vez se vayan a ofender Pero yo creo que no, porque la mayoría que nos ve son gamers un poco más experimentados La mayoría y además no es que tenga muchas reproducciones, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo está diciendo? No, es esta Lo... Bueno Tengo que pasar a fuerzas por ahí Inicia... vamos con el perro Pues bueno, esperemos ya iniciar con la misión 12 Si no es, digamos, parte de una misión secundaria Y después parte de introducción de la misión 12 En este caso, si llegara a ser así Porque al parecer, tengo que pasar por ese lugar Entonces, me puede... Bueno, no la seleccioné Pero puede pasar que automáticamente al pasar a ese lugar Me den la misión Porque es como una región que te marca Entonces, es posible que suceda Es posible que no Pero pues todo depende En fin Como les estaba comentando Este estábamos hablando de juegos de terror Y pues... De terror, de screaming y todo eso Y pues yo siento Al menos aquí en este criterio Metieron juegos recientemente Hablaban de juegos recientemente Que según son de miedo Como el juego de los animatrónicos Que luego no vale la pena mencionarlo O yo creo que ya muchos saben cuál es De ese peluches que dan miedo Que yo pienso O he dicho claramente que no da miedo Sino simplemente Tal vez es de suspenso Pero no es un juego que tú dices No mames, wey Qué miedo Yo creo que los que dicen eso Considero que no tienen experiencia De acuerdo a jugar Ese tipo de videojuegos Es normal que una persona Que no tenga experiencia A los tipos de juegos De miedo Survival horror De suspenso No este... Cualquier cosita que sea nueva O sorprendente De ese tipo Pues piensen que es de miedo Obviamente yo lo considero de suspenso Y considero que les hace falta Un poco más de experiencia En cuanto a considero de los juegos Es normal Es posible que algunos Son gamers nuevos Yo no he visto ningún gamer De veintitantos años Diciendo que es el mejor juego de terror Aunque da mucho miedo Excepto los youtubers Que realmente hacen Ese tipo de videos Que fingen o estampan O son maricones Jajajaja Tierra algunos Pero yo creo que ya muchos Saben mi opinión ¿No? Porque he visto algunos youtubers De veintitantos años Que suben gameplays De ese tipo Y pues se ve más fingido el miedo Que una prostituta Este... Un orgasmo Jajajaja Ok Bueno que no sea tan ofensivo Luego me desenvuelvo Bastante pesado Entonces yo siempre He tenido esa opinión O sea Digo no Tampoco se la pasen Tampoco se pasen así De wey no mames Que miedo Porque pues no Simplemente es un poco más De suspenso Y pues ya Entonces es lo que estábamos diciendo Diciendo No es que si Se espanta Dicen los vatos No es que si espanta Y yo digo Meh Fíjense Creo que no me la van a Nadar Que es la misión secundaria Según Eh Esta misión secundaria Pero ya es nueva O es repetitiva Esa fuerza está Elimina La infantería pesada Neta Pues donde está la infantería pesada Yo no la veo De hecho no veo a nadie Pero bueno Entonces es lo que le estaba diciendo Es cuestión de experiencia También no No digo que nos pongamos de brusco Y ofender Y decir Ey tú niño rata Blablabla También siento que hay que tener Un poco más de orientación El problema es que Ahí es una lucha de Pues ¿Cómo se dice? Ay ¿Cuál es la palabra? De soberbia Entre Entre gamers Tanto los que dicen Que pues Su juego es el Es el mejor Y de más De miedo Y no acepto a otros Como Los que realmente dicen Oye tú no sabes de juego Eres un inútil Y la 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 O sea existe una soberbia De En pronto yo puedo decir En buen plan Oye te recomiendo este juego Realmente para que Tengas experiencia O conozcas lo que es De su nuevo error Y yo te voy a decir No porque tu juego es una porquería Y la 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 Y entonces empieza una pelea De 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 soberbias De soberbias Soberbio Ay hijo ¿Cuál infantería? El perro no ladra nada A mi se me hace que Como no la seleccioné Pero él dice Que destruya La infantería ¿No? A ver Lista de misión Secundaria No dice nada De extraer Elimina La infantería Pesada Nunca dice Que tengo que Que sobrevivir O algo así Que raro Debes estar bromeando ¿Verdad? Pues si Al parecer Hay un tanque Por aquí cerca No estoy seguro Por donde Pero pues bueno Voy a llevar mi cajita Vamos a tratar De hacer la misión Un poco más rápido Tengo que ver Que ya son Ok Entonces Espero terminar En 20 minutos Llegar Realmente Hago esto Porque quiero evitar Lo posible Para que el gameplay Sea bastante tardado Ya me estoy pasando Ya de 30 minutos Realmente Lo tengo que hacer Un poco más ligero Pero siempre Que digo eso Por alguna X o Y razón Se me pasa el tiempo Ok Se me va el tiempo Más bien Por X o Y razón Entonces yo digo No manches Pero bueno El perro no detecta Nada cerca Es lo que me llama La atención Uy ¿Qué hice? Es que no pensé Que le iba a dar En la cabeza Creo que ya se volvió Le voy a dar Por la pierna Que es la parte Que se supone Que tiene menos protegida Ahí está Ahora esperar Si se desmaya Me permitirá Darle la vuelta Al asunto Es que desde aquí No puedo Si desde aquí No se puede Y La otra opción Sería que Si me ve Tratar de Tener más cuidado Con esto Me encanta La caja De camuflaje A ver Y Ahí está Estas dos opciones Que funcione O en su defecto No funciona Vamos a ver Que tal Gana el perro He no detectado Ningún enemigo cerca Así que voy a tratar De llegarle Por la espalda Como que no me ve A esa altura Bueno No me ve Hay que Decirle Donde están Los demás La fama heroica Oh si Ahora En el segundo caso Podría ser O tal vez no Que el tipo De arriba Se dé cuenta Que estoy secuestrando A su amigo Si se diera el caso Podría pedirle Al perro Que vaya a interferir Ellos como que Sospechan Y no te dicen nada Pero tienen que Bajar a fuera De la escalera Corre 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 Ahí está Como que Sospechó algo Pero no está seguro Ahora va a intentar Bajar la escalera Probablemente Ahí está Y cuando Baje Le voy A dar Una sorpresita Cállese Ya me evitaste El problema De tener Aquí por ti Habla Con los demás Y no sé Si estos Sean Es que me sorprende Porque dice Elimina La La Infantería ¿Era Infantería O era Artillería Pesada Pero a lo mejor Estos estaban Bien protegidos Y tenían Que extraerlos Puede ser Puede ser O puede ser Simplemente No Acá Vamos a ver Si esta era La misión Y si fue Pues yo diría No mamen Si Era esa Ahora bien Vimos un vehículo Por aquí Cerca Recursos de combustible Bueno voy a pasar Rápido por él Porque los recursos Son los que necesito Más que nada Porque Era aquí Porque lo que Necesito más que nada Es este De combustible Porque quiero crear La planta de desarrollo Nivel 4 Ahorita ya la tengo En 3 De hecho ya Creo que les había mencionado Instalaciones de la base Ahí está Plata de desarrollo Esto es lo que me pide Ya casi tengo Los Este Ya casi tengo Lo que me pide El requerimiento Ah Dinero Eso me está pidiendo Ah Eso me echan 400 mil Ah no espera Tengo más Ay yo es que Sé que tenía 378 mil No No Tengo 3 millones Si está luego Entonces bueno Ya casi tengo Los recursos biológicos Pero En cuanto a recursos De combustible Necesito Bastante Envía recolección De plantas Efectosa Ok Lista del combate Envía uno Para que fuera A conseguir En líneas Supuestamente Pero Según va a tardar 19 días Ya dije No manches Por qué tanto Según por qué Va a explorar Aguas Este Lugares Muy lejanos Y la asistencia De médica Ok Por cierto De acuerdo Vámonos Entonces Yo quería haber visto Un vehículo Pero pues al parecer El perro no detectó Nada Detectó un baño Detectó cosas Combustibles Pero no detectó Ningún vehículo En fin Yo creo que Vamos por aquí Yo estaba seguro Que si detectó Un vehículo ¿No? Digo Pero bueno Para variar Pues al parecer No fue así Entonces va a usted Hay que caminar Un poco En lo que Les platico No sé Qué les puedo Platicar Pues bueno Estaba Checando Por cierto Para los que están Interesados De que les había Platicado De la publicidad De YouTube Lo estoy pensando Mucho Porque el problema Es que YouTube no te dice Con exactitud Cuánto va a subir Tu canal Por este Para el de que La disqueda De hecha Sí porque aquí Tengo que pasar Por todo esto Por Tres puntos De avanzada Estoy seguro Uno Dos Y tres Para llegar Y aquí solo Tengo que dar Toda la vuelta Que Por una parte Si enfrento a este Este ¿Dónde es? La prisión No Ay no manches Si ya sé cuál es Esta es la base Principal De De Creo que de la Ay mi nariz Perdón La base principal Yo creo que Nos diríamos así Como que Enfrentándonos A todos estos desafíos Pero Esa es la base Principal Ay perdón Mi nariz En fin Es la base Principal De Pues de Ay como decían De los militares De aquí Se puede decir De los soviéticos Malditos soviéticos Siempre es la La culpa Y el Estados Unidos Siempre lo resuelve Como un héroe Pero bueno En fin Como estaban diciendo Esa es la base Principal Y realmente El ego está muy cabrona Aunque también Uno puede ir Esquivándolos Por ejemplo Yéndose a las montañas O algo así Que tiene lo suyo Té de combustible Pero pues yo siento Que ahorita Lo que trato de hacer Es llegar Lo más pronto posible Aunque seguro Por aquí Hay otro puesto De avanzada Entonces como les estaba Diciendo Estaba viendo Lo de YouTube Y no sé Si animarme A pagar Para patrocinar El canal Eso se debe A que por ejemplo YouTube Tú dices ¿Cuánto quieres gastar Por día? Tú por ejemplo Yo quiero gastar Por día 50 pesos ¿No? Entonces te va A hacer un patrocinio Relativamente A tu presupuesto Pero YouTube No garantiza Que tu canal Vaya a crecer O sea Él va a hacerte Publicidad Y la gente Decide Si va o no Este A suscribirse A diferencia De Facebook Siempre te hace Un estimado De más o menos Que lo Cuántos Se suscriben A tu página Cuántos O quitar Este Ahí está A diferencia Que pues Facebook Te dice Como cuánto Es el margen Que tú vas a recibir De Visita En tus páginas Y que gente Pues le dé Like A tu página O grupo Es la La diferencia ¿No? Entonces por eso No sé Si invertir Yo creo Que al menos Consideraría Mejor Yo sortear Un año De gold Y pues Ver si Cuántos Se suscriben Para ver Si el canal Quieresca O de su defecto Empiezo a usar Boots Como otros Como otros Youtubers Pero nada Eso es Jugar sin honor Al menos Eso siempre he dicho Pero Uno nunca sabe Entonces Es lo que pasó También En cuanto a diciembre Tal vez Tenga un juego Relativamente nuevo Vaya a poner Pero Yo pienso Que Debería poner Más juegos Que a mi me gustan Porque el siguiente año Se va a poner Con un montón De juegos Que a mi me gustan Yo quiero jugar Lo que es Este Bestia Martelo Escopado Que a mi me gustan Y que les enseñaría El gameplay Los cuales Yo quiso hacer Fallout 4 Y Assassin's Creed Assassin's Creed Syndicate Yo soy Me gusta mucho Seguir la saga De Assassin's Creed Y yo la he seguido Toda Con excepción De los que salieron Para PSP Los extras Y Liberation No lo pude jugar Y en cuanto a Fallout Yo pues me considero Por así decirlo Un fan declarado Pero no Este No Pero Que Para mi Que es eso Porque yo Lo inventé Pero que sería eso Pues lo que te gusta Una saga Pero no has tenido La oportunidad De seguirla Toda Y ya cuando Yo digo Que una persona Es pro Porque siguió Toda la saga Toda 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 Esos inicios Bestia Yo quería llegar Por los ductos Pero no recordaba Que hubiera eso Y si Mejor nos vamos Por aquí Y así me ve Pues ya Este Me voy por aquí Y si me llegara a ver Utilizo el perro Como respaldo Porque ahorita Esta parte Está abierta Pero Me da Le vence Voy a tratar De irme Así Boca abajo Esperemos Que nadie Me vea Yo hago Todo esto Para que Pues precisamente Lo que acabo De decir Esta parte Me la pueda pasar Una caja Con una altura Grande Tiene mucho Mayor posibilidades De que la vean Que alguien Que está agachado Y que tiene Relativamente El color De Este Relativamente El color Del desierto Del desierto Así que Vámonos Ligeramente Esperemos No levantar Ninguna sospecha El perro Me dice Donde están Los enemigos Ahí está Ahí está Ahí Ahí me vio ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno Si llegara a pasar Algo Yo creo que Me la agarraría Pero Creo que Esas sospechas Ya pasaron Ahí viene Es este Es este El que me vio Esperemos Que no pase A mayores Bueno La ventaja Es que tengo El perro O el perro Le puedo decir Oye Tú Ve y Atácalo Y lo hace Oh No te enoje Ojalá pudiera tocar Me voy a explorar Jijijiji Ven a explorar Ven a explorar Amigo Yo sé Que tú Quieres Venir Me refiero Si le puedo Darle la cara Mantelo Acopado Pállese Tenemos Que hablar ahora ya encontramos el punto amarillo siempre estuvo bueno el punto es llegar hasta allá voy a tratar de hacerlo desde aquí a ver si funciona es un elemento sospechas no levanto sospechas por aquí ok perfecto tenemos uno menos creo que esta infiltración la debí haber hecho en la noche porque uno tiene mayor ventaja de infiltrarse y que no te vean entonces voy a tratar de irme por la sombra que es un poco más factible y evitar que me vean que este irme normalmente ahora el problema es que aquí hay un enemigo hasta allá a los cuántos metros a los 56 bueno tengo un enemigo a los 60 y bueno más enemigos diablos pero eso están lejos había uno por aquí que se iba bastante lejos así puedo más bien a ver si lo evito es que el problema es que este lego se viene para acá lo vi hace rato lo vi hace rato por aquí cerca cuánto tiempo llevo todavía me quedan cinco minutos y si no aquí cortamos lo que es y le continuaría más adelante 48 minutos es que por aquí estaría chido subir hoy hoy ya bebió a ver si logro algo o en su defecto a ver si no me termina esté ocupado por el perro esperemos que no me vea ahí viene de un mal ahora bien el segundo paso va a ser el siguiente y esperemos que no falle la persona va a intentar Ir por su amigo Diablos, pero ahí viene el otro Y salgo Ahí está Cargué el arma Me acerco El vato va a creer Y va a decir, no manches, secuestraron a mi amigo Y va a intentar Venir por mí Ahora no sé si transportarlos Porque el problema es que están demasiado Cerca, relativamente Porque se supone que todo aquel Que esté a 73 metros No tiene la posibilidad De verte, al menos eso es lo que yo Calcule, lo que tenga más o menos como Entre 60 y 70 metros La posibilidad de que te vea es muy nula Al menos que tenga luces largas De noche, o que sea Un especialista En algo, eso es luego a veces si te ven Ahora bien Voy a esperarme Y voy a esperar Que me acerque un poco Y le disparo en la cara Como a los otros Obviamente Mientras más cerca esté Las posibilidades De que De que falle Son nulas Ahí está Ahí está Como ven No fallé ninguna Con mientras más cerca esté La fortuna es nula Aunque Obvio, claro Esto está dependiendo De cada uno De sus posibilidades Y Si es uno O dos Por ejemplo El perro La ventaja es que Si vienen dos por ti Te puedes defender Puedes llegar Y te defiendes Y ya Los evitas Uno agarra Uno Tú le disparas Normalmente Y el otro El perro llega Y hace de las suyas No sé si me explico O sea El perro Entretiene a uno Y tú te cargas Del otro Y en lo que van por el perro Perfecto Perfecto Ya se nos escucharon Que ahorita Venía una tormenta arena Perfecto Pero Tienen estos comunicadores Los quiero destruir Probablemente vengan por mi No No vinieron Ah Si es cierto Porque todo lo que esté A 50 A A Menos de A mayor de 60 No te oyen O sea que como destruí esto Y no hay nadie cerca No me oyeron Si hubiera estado desolado por aquí Yo creo que si me oía Ahora bien Vámonos con cuidado Eh Ya escucharon Que se viene una tormenta de arena Podemos aprovechar La tormenta de arena Precisamente Para ir Al lugar que necesitamos Ahorita que esté Hay un soldado A los 73 metros Necesito Y la tormenta de arena Yo esperaba una tormenta de arena Se supone que sea Cuidado Tormenta de arena Bestia 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 Manténlo ocupado Bestia 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 styling Out Ahí está Esperemos que lo venga por mí Diablos, ahí vienen 19 metros No, pobre de mi perreita Necesito estar Manténlo ocupado Ahora este está volteando cerca Pues ni modo ¿Dónde está? ¿Qué? ¡No manches! ¡Carajo! Bueno, al menos corté su sistema de comunicaciones Así que eso me da un poco de ventaja Aquí está Ah, sí, por fin, ¿no? ¡Cállese! 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 Creo que lo mataron por eso Pues cállese, voy a entrar aunque les guste ¿O no? ¿Cómo que no puedo? El enemigo está tratando de llevarte Contacte al target después ¡Cállese! ¡Cállese! Si no fuera porque tenía otra arma La hubiera hecho ¡Ay, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Pues ya una vez voy preparando saludos Oh, mierda, mierda Pues bueno Ay, ¿por qué le guste contactos de mi celular? Son imágenes Galería Galería de imágenes Y me voy con... Ok Creo que si no mal recuerdo Hice dos... Voy a hacer tres videos Con diferentes cantidad de tiempo De tiempo Con diferente cantidad Son dos de nueve y uno de diez Necesito esperar que se tranquilice Bueno, en lo que sucede en todo esto Entonces vamos con los saludos No olviden darle like, comentar y compartir Para que el canal crezca Suscríbanse para los que son nuevos Y los que ya están suscritos Compartan los videos con sus amigos O redes sociales Bueno, aquí están los nueve saludos E iniciemos en lo que se calma la situación Un saludo especial para Iván Esquira Iván Esquira Bueno Otro para Jorge Arellano También para mi amigo Soy Luis Guerra Pandita Soy Luis Guerra Pandita Vaya Otro para Guillermo Castillo Amigazo Otro para Gerson Nahuet Vázquez Serván Gerson Nahuet Vázquez Serván Ok Otro para Alejandro Herrera Alfonso También para mi amigo Carlos Gerardo Germán No olvidemos a mi amigo Pablo Hernández Suárez Vargas Y por último para Jesús Antonio Hernández Flores Esto ha sido todo por hoy Y en la próxima Yo creo que ya vamos a estar adentro Nada más estoy esperando Que pues ya me dejen en paz Y les deseo que tengan un excelente día Cuídense Y hasta la próxima amigos Gracias por ver conmigo Gracias por ver conmigo Gracias por ver conmigo